Muy buenos días, apreciadísimos televidentes. Los saludamos hoy miércoles 29 de noviembre en el Tiempo Ordinario, la última semana del Tiempo Ordinario, porque ya en la otra vamos a empezar a celebrar el Adviento. En este mensaje del Evangelio de hoy nos recuerda el Señor y nos invita a tener cuidado, sobre todo que nos fijemos en los sumos sacerdotes, los legisladores, los principales, que se aferran a la ley y lo que les importa es la exterioridad, todo aquello que lo vean, que puedan hacerles homenajes, rendirles homenajes, como llamarlos señores. De ninguna manera, dice el Evangelio, ustedes solamente van a tener un corazón lleno de misericordia para ir a los pobres, a los necesitados, a todos aquellos que llegue al reino de Dios. Por eso un compromiso para hoy miércoles, vamos a pensar en nuestros hermanos los pobres, porque el reino de Dios que hemos celebrado precisamente el domingo es abrirnos a los demás con un corazón bueno, no tanto con pensar en cosas, sino amarlos, servirles, y de esta manera tenemos un corazón misericordioso que es la voluntad del Padre Dios. Amén. Dios me los bendiga y les dé un buen día a todos.